Pero bueno, que tal gente, como estáis, estamos aquí en un nuevo video map para el canal y si, como bien, estáis viendo en el titulo del video, hoy, estamos con la mejor skin de R6 y sinceramente si, estamos con el hielo negro para Asla, verdad, es que me tocó el otro día super random, así, estaba sin grabar y sin nada, me puse a abrir 20 alfapacks que tenía y me tocó como 4 o 5 hielos negros, me quedé loco, sinceramente Y uno de ellos fue el hielo negro para As, para el arma principal de la As, para esta M4 de la As y sinceramente, como digo, me quedé muy, muy, pero muy loco, vamos a ver que podemos hacer, estamos en el mapa de Oregón, vamos a darle caña y vamos a ver que tal, vale, aquí no tenemos a nadie Madre del señor que no me ha visto, tú, menos mal, menos mal que no me ha visto, tú Va, 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 la puntería, eh, señores, la puntería La puntería del suelo, eh, señores Vamos a aguantar aquí, tú Vale, está abriendo ahí el, el Ace No estará alguno, hombre Vale Vamos a ese Echo También muerto 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 ese también Buena No, es mi segunda partida del día, eh Y venimos volando con estas Madre mía La skin, como, a ver A ver, sinceramente me tocó el otro día Como digo, estaba Super random jugando, llevaba como Sin entrar a esta cuenta, tipo Tres, cuatro, cinco meses Eh, desde que empezó la season Prácticamente Y lo dicho Me tocó esta skin Y me quedé loco Dije, mira Me tengo que hacer un gameplay Y contárselo A los chavales Porque vaya Vaya suerte que tuve, eh Y eso que siempre voy Buscándolo Y tal Y fíjate Pues me tocó Venimos con el complemento Perfecto Venimos Con los dos hielos negros Para La pistola Y para la R4 La Señores Si es que Que más hay que pedir En este juego Si es que Tenemos la mejor skin De R6 Sin ninguna duda Aquí en nuestras manos Vamos volando Señores Let's go Vamos a ver que tal Dejadme en los comentarios Que hielos negros tenéis Si os parece Que es La mejor skin Sin ninguna duda Que hay en R6 Porque como digo A mi sinceramente Me vuelve loco Esta skin Me parece una maldita pasada Y cuando me tocó Era el hombre más feliz del mundo Tío Te lo digo, eh A saber que A saber que podemos hacer Vea, va Están abajo Lo más seguro No sé si estará arriba También puede ser Que estén perfectamente arriba Así que hay que llevar cuidado Efectivamente Van a estar arriba Así que nice Eh Vale, pues vamos a hacer exactamente Lo mismo yo creo, ¿no? No podemos improvisar más Si se nos complica un poco Pero bueno De momento Primera ronda Bastante nice, eh Tengo un poquito de line Muy Random La verdad Al principio le falláis a Frost Lo que no hay Vamos lo que Vamos Le falla que te cagas Pero luego hemos afinado Un poquito más, ¿no? Vale Eh, había aquí una cámara Para romperla Creo, ¿no? Aquí, mírate Ahí Voilà Esa es Vale, pues vamos a hacer Exactamente lo mismo Lo mismo que hemos hecho antes Y ya vamos Pues Cambiando, ¿no? Vale No me acuerdo ni dónde están Las cámaras Aquí Vale No sé si sabrá Que ese tendrá El deficiar No creo, ¿no? Vale, voy a pillar El deficiar Y me voy a subir Para arriba Guau, ha matado No, mato Fuck Vale Nice Vamos a pillar El drone Y le damos caña Vale Bien, está abriendo Nice Vale Vamos a bronear Aquí no hay nadie Aquí tampoco Hay un eco Eco drone Be careful Vale, tenemos al Vale, tenemos un pulse abajo Yo creo Bueno No sé dónde está No quiero piquear la puerta Vamos, selecto drone Esta, Brae Vale Tenemos gente abajo Gente Be careful ¿Dónde está? Vale Hola Estoy dando Tears I mean Yelde, stears Bueno Dejado caer El desactivador El desactivador Está asegurado El Cerax Ya no está En nuestras manos Solo queda Un atacante Vale No 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 El Cerax Está en nuestras manos 15 segundos 10 segundos ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, fuck La que le hemos fallado Tú ¿Sabías que es el pavo ahí? En el suelo Madre mía Del señor Yo ya No sé ni cómo estoy Estoy medio dormido Mamá Tú La que le hemos fallado Tú Menos mal Menos mal Menos mal Que lo hemos poseado Yo digo Mira Me lo como Y a tomar por saco ¿No? Y la verdad es que Nos ha salido Nada La mao Por un momento Pensaba que se me complicaba Si no lo mataba Que estaba súper expuesto Yo digo Hostia Ya se me ha complicado Literalmente Menos mal que Nos lo hemos comido Y al final Ha salido bien la cosa Pero vamos Que de milagrito Yo también te digo ¿No? Nada Venga va Pues no sé dónde van a ir ahora Pero la verdad es que Está saliendo la partida Muy pero que muy bien Me gusta Me gusta Las cosas como son Y nada Vamos a ver Que podemos hacer Vea va Lo he dicho Me acabo de levantar La verdad Hoy he dormido muy poco Me ha costado eso Una hora o así Y me he levantado Justo porque tengo que grabar Para el vídeo esta tarde Que es este Y eso Sinceramente estoy roto Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Vea va Va Están abajo ¿No? Aquí arriba ya Sería muy emaso Caer otra vez Aquí arriba También te digo Vamos a ver Que tal Vale Tiene un billet Me voy a llevar Cuidado con esto Vamos a dejar Dentro de aquí Y le damos caña Lo he dicho gente Hay un sorteo activo ¿Vale? Un sorteo de un Gear Pass 5 Si no tenéis Los nuevos personajes De esta temporada Y los queréis tener Desde el primer día Abajo de la edición Los tenéis Bueno Tenéis un sorteo activo De un Gear Pass Caramelo está haciendo Un sorteo también Igual al mío ¿Vale? También si queréis Participar En el suyo Y queréis tener Como una doble posibilidad Ahí lo tenéis También ¿Vale? Así que Bueno Una doble posibilidad ¿No? Una segunda oportunidad Por así decirlo ¿Sabes? Que eso está Bastante bien También ¿Sabes? Así que nada Bajo de la edición Ya sabéis Que hay un sorteo activo Vale Eh Tenemos un Dragon Meeting Lo sé Que es nuestro Vamos a dronear Un poquito Lo que es la parte de arriba No voy a dronear Siempre ¿Vale? Más Hasta llevar cuidado Con Meeting Ahora cojo el otro drone De momento aquí no hay nadie Buah Como punto Como punto Chavales Como punto 100% No Que estabas En aula Amigo Madre de Dios Que estaba en aula Este pavo Más rata Que Buena Eso es Que Puto It's a hallway Be careful Sledge On your right Be careful On the bomb I think Si Fíjate Fuck Que mala suerte Tío ¿Quién se queda ahí Tío En aula ¿Sabes? Buena It's clear It's clear Go Sledge Lo tienes amigo Nice You got this Sledge Come on Why is you meeting Sledge Go S Go plan 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 It's clear Plan Vale Nice Vale Voy a coger el drone este Y Para darle info He's going main Ok guys Yeah He's going main Bandit is Protect Bueno On main Stairs Bueno que mala posición Tienes Bueno One more Don't pick Don't pick No Last one on the stairs Yeah Es un connector Connector Nice Bien jugado Bien jugado De todas formas Bien jugado Buena Doi frag Por parte de ese Sledge El Sledge Prácticamente ha hecho Lo que íbamos a hacer nosotros Como digo No me esperaba Que me iba A pillar un pavo Ahí Sinceramente No sé No sé que hacía El vigil ahí Pero bueno Sinceramente ha salido Bastante bien Que es lo importante Y ahora pues ya que estamos Con los Pues bueno Ya que estamos Con los FBI Vamos a seguir jugando Con los FBI Vamos a seguir jugando Con un pulse Vamos a ver las skins Que tengo Para el pulse Y cuando tengo La del equipo Este La de Bill Genius Me la podría cambiar Realmente A ver Es que lo he dicho Llevo mucho tiempo Sin entrar en la cuenta Y tengo muchísimas Skin Por así decirlo Me voy a poner esta de madera Que llevo tiempo sin verla Y lo he dicho Llevo mucho tiempo Sin utilizar esta cuenta Y bueno Ya que estamos Pues la verdad Es que mola bastante ¿No? Cuatro personas con élites Let's fucking go Vamos a ver que tal Tu última ronda Esta ronda Para ganar la ronda Para ganar la partida Es súper importante Hay que ganarla Así que vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Vamos niños ¿No? Vale Hostia me gusta esta skin No la recordaba Me mola tío Fíjate me gusta No sé Está chula Vale Y Voy a reforzar Ya me escucho Voy a reforzar Que aquí tampoco hay mucho que reforzar realmente Voy a reforzar mi colega Ahí también refuerza mi colega Si no refuerza Refuerzo yo Bien Pues nos bajamos para abajo Y le damos caña Vea va Vamos a ver que tal Vale Espero que no me pillen por me Nada No vamos a hacer eso Vamos a ver la caña Vamos a quedarnos por aquí Vamos a llevar cuidado con cocina Y vemos que tal Vale Momento P16 Por torneo Si Por torneo no viene Van a venir lo más seguro por main Van a estar pusheando lo más seguro por main Fíjate Ya has roto la cámara de main Si Vale Aquí tampoco tenemos a nadie Es un main Vale Voy a matar a este No Le he fallado Balas Tío Le he fallado Balas Chavales Le he fallado Balas Maravilla Tío Fuck No puedo hacer eso Estoy dormido Tío No puedo hacer eso No puedo fallar eso Tío Que mal lo juego ahí Tío Que mal lo juego ahí Por dios Fuck Muy mala mía Los rambles muertos Está muy complicado Tío Fuck Se tienen que llevar alguna kill rápida Estos Si quieren Tener por su Eso es Buena Muy buena Aquí la Ya va Confiamos en lo que iris ¿Eh? Ponéis un door He's holding He's on side Smoke He's on side He's on side He's on side He's on side No peques así Cut cut Vale Buen ángulo Buen ángulo He's on side No No Pero no peques así No Se nos ha complicado Chavales No Joder tío Pues nada tío Joder Que más suerte tío Que más suerte Vea va No pasa nada No pasa nada Vamos a finiquitar Vamos a lavandería Yo iría a lavandería Yo iría a lavandería Aunque Lo he hecho Hemos perdido esta ronda Más que nada Porque Los rámer han caído Muy rápido Y sinceramente Pues eso Vale Me ha pillado un Jager Me ha pillado un Jager Tengo Aquí a Jager Con el hielo negro Lo tengo en la otra cuenta Tío Lo tengo en la otra cuenta Tío Bueno Nos vamos a quedar Con el Con el Con el este Vale Con el Con el La skin de Elite Y ya está Y lo dejamos así Yo creo Vale Pues nada Pues vamos Abajo de la lavandería Voy a poner los ADS Los ADS En En columnas Y todo eso Y vamos a ver Cómo lo hace el Kite Yo creo que Me tendría que haber puesto Un bandit Yo creo Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Qué podemos hacer Vea va Voy a poner un ADS Aquí Vale Si quieren jugar agresivo Yo por ejemplo Voy a jugar agresivo Voy a poner un ADS Aquí Por si acaso ¿Sabes? Voy a ponerme unos alambes Aquí Esto también Los refuerzan Esto también Los refuerzan Bien Vale Voy a poner aquí También los alambres Vale Pongo Aquí también Un ADS No aquí Aquí realmente Vale Y otro ADS Lo ponemos en principal Vale Vamos a reforzar esto Esto es súper importante Que no abran esta pared Porque pueden coger Bichón De conector Y demás Vale Can you open The conector Please Vamos a chapar esta puerta Vale Ya están puseando Para atrás Y aquí voy a poner Otro este Vale No hay conector Eso hay que conectar Los chavales Smoke El smoke Y la FMG Madre de Dios Vale Abren aquí ya Hay que ayudar Para el Al este Eh Nice Vale 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 Se va a parar la Hatch Nice Bueno Lo ha dicho gente Espero que os haya gustado este vídeo Hemos estado completito de skin Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo directo gente Adiós